Mujer que besó atrevidamente a Carlos Vives ahora está pagando las consecuencias. La supuesta fan en realidad es periodista y entró como prensa al evento. Hace unos días se armó tremendo escándalo cuando una eufórica mujer se subió al escenario de Carlos Vives para devorárselo a besos, pero tras darse a conocer la identidad de la chica, ya se revelaron las consecuencias. Y es que la fan en realidad es la periodista Araceli Cherry Torres, una mexicana que vive en Canadá y que conduce el programa Contigo al Aire en Montreal, y arrepentida dijo, mil disculpas a su esposa, me dejé llevar por los impulsos y soy su fan, amo su música, lo amo a él como artista, y pues me lancé punto. Cherry sabe que fue muy criticada por ser tan lanzada, y más allá de ser repudiada en redes sociales, le preocupa que las consecuencias llegaron hasta su hogar, pues le generó un problema con su esposo. Es muy muy difícil por lo que estoy pasando y no quisiera hablar por mi esposo, pero la situación está muy muy difícil, a punto de poder perder mi matrimonio, dijo a Despierta América en entrevista con Ventaneando, Araceli dijo que nada fue planeado, y por si fuera poco, dijo que no se arrepentía de nada. Cuando pienso en ese momento mágico, obviamente no me arrepiento, pero pues después viene la parte donde puedo perder mi matrimonio. Yo hice algo que para mucha gente y sobre todo en nuestra cultura latina hice algo que está considerado prohibido. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine moda y más.